Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. Nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera María Ángel Colmenares, quien nos tiene información destacada. Adelante María Ángel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo para ti y para las personas que piensan a esta hora a través de las pantallas de Somos Televisión. El día de hoy pudimos conversar con el coordinador del partido avanzada progresista, Pablo Sepúlveda, que anunciaba que un total de 12 máquinas estarán distribuidas en los nueve municipios del Estado Lara para dar inicio con el proceso de validación de los partidos, el cual será este 18 y 19 de febrero. Él aseguraba que el partido avanzada progresista necesita más de 600.000 firmas para poder ser validado. Asimismo, recalcó que realizarán diferentes movilizaciones por el Estado Lara para poder garantizar que el partido pueda cumplir con estas 600.000 firmas. Es de recordar, Enrique, que no solamente serán validadas hasta acá en el Estado Lara, sino en los diferentes estados del país. Aseguraba que estas 600.000 firmas se pueden realizar en 12 estados de Venezuela. Del mismo modo, pues manifestó que hasta los momentos no saben con exactitud cuáles serán los puntos de validación. Invitó a las personas a que estuvieran pendientes del Consejo Nacional Electoral, ya que los mismos no se han pronunciado con respecto a esto. Por otra parte, Enrique rechazó los atropellos que le realizaron el día de ayer al gobernador del Estado Lara. Del mismo modo, Enrique, pudimos conversar con el alcalde Alfredo Ramos, quien nos manifestaba que el partido Causa R iba a apoyar a la mesa de la Unidad Democrática. Él señalaba que como partido político se iban a arriesgar a unirse a la mesa de la Unidad Democrática y darle el apoyo para este proceso de validación. Y de igual manera, rechazó lo ocurrido el día de ayer con el gobernador de Lara, Henry Falcón. Enrique. ¿Están satisfechos con el número de máquinas dispuestas para este proceso de validación? No, Enrique. Ellos señalaban que el Estado Lara es uno de los estados pilotos en cuanto al tema de política. Ellos pensaban que el Consejo Nacional les iba a brindar más oportunidades. Sin embargo, estas 12 máquinas no saben con exactitud el número de máquinas que estará distribuida en los nueve municipios del Estado Lara. Pero lo que sí acotó es que una de las máquinas que iba a estar acá en el municipio de Iribarren la cambiaron para el municipio Torres. Entonces, él le hizo llamado también al Consejo Nacional Electoral a que, por favor, les brinde la oportunidad de realizar este proceso de validación en total normalidad. Aseguró que a partir de este fin de semana, 18 y 19, van a comenzar los procesos de validación en todos los estados del país. Y aquí en el Estado Lara se van a validar en los nueve municipios. ¿Qué lectura dan al ataque que denunció el gobernador Henry Falcón desde el Estado Coge de Stemen que se pueda volver a repetir esta situación? Ellos esperan que la situación irregular que se vivió el día de ayer no se repita. Le hicieron un llamado también a los entes responsables de este atropello a que, por favor, dejaran que el gobernador del Estado Lara realizara su gira a nivel nacional en total normalidad. Rechazaron lo que ocurrió y, de igual forma, desde acá del Estado Lara ratificaron su apoyo al gobernador y a la gira que está realizando. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángel Colmenares que nos trae información destacada a esta hora. Nosotros avanzamos con más. Y es que el presidente del Consejo de Políticas Públicas, Eduardo Fermín, destacó que de existir un diálogo en el país, el tema principal que deben debatir es el bien de los venezolanos como la seguridad y la alimentación. El presidente del Consejo de Políticas Públicas, Eduardo Fernández, puntualizó que los problemas que mantienen los venezolanos no son de teoría política. Aseguró que en una mesa de diálogo deben tocarse los temas de interés, como la seguridad y la alimentación del país. Las elecciones son muy importantes, elegir gobernadores y elegir alcaldes, y elegir legisladores regionales y legisladores municipales. Es muy importante, pero más urgente es resolver el problema del hambre y el problema del alto costo de la vida. Y eso se puede resolver mañana. Por eso yo digo, en la mesa del diálogo, el primer punto es cómo ponemos comida en la mesa de la familia venezolana. ¿Cómo hacemos para llevar seguridad y tranquilidad a la familia venezolana? Tenemos que darnos cuenta que los problemas de la gente no son problemas de teoría política, son problemas muy concretos y muy específicos. ¿Cómo hacemos para comer y para tener en los mercados los bienes y los servicios que necesitamos y tener en los bolsillos el dinero suficiente para comprar las cosas? Mientras la economía tenga control de cambios y control de precios, no va a haber inversiones. Y mientras no haya inversiones, no hay producción. Y mientras no haya producción, vamos a seguir pelando, vamos a seguir pasando trabajo para conseguir la comida y vamos a seguir encontrando que cuando por fin conseguimos algo, no tenemos dinero en el bolsillo para comprarlo porque es carísimo. Del mismo modo señaló que en Venezuela existen personas de liderazgo. Acortando que es necesario trabajar para la mejora del país, reporta María Ángel Colmenares. Avanzamos con más información. Es que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, mostró desde la sede de VEN 911 los 2.000 cuadrantes de paz y vida que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. Nos encontramos en este centro que se ha convertido en el centro nacional de los cuadrantes de paz y patrullaje inteligente. Aquí se combinan los dos sistemas y las bondades de ambos sistemas. En un principio, el sistema VEN 911, el cual tiene entre sus principales bondades un sistema de monitoreo. Más de 3.200 cámaras se han instalado para este momento y 3.000 más se han instalado en los próximos meses. Además del sistema de aeronaves pilotadas a distancia, así como los botones de emergencia y los terminales de comunicación directa. Todas estas bondades del sistema VEN 911 se han logrado integrar a la plataforma patrullaje inteligente para atender los cuadrantes de paz. Es importante entonces entender que ambas plataformas hoy en día están a disposición a través del Centro Nacional de Patrullaje Inteligente, los cuadrantes de paz, disponible para todos nuestros ciudadanos. Este centro trabaja especialistas en el área de seguridad. Policías Nacionales Bolivarianos, Policía Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, 6 CPC, Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil. Cada uno especializado en un área. Cada uno especializado para atender los llamados de nuestros ciudadanos. Con el propósito de dar respuestas especializadas a los requerimientos propios de nuestra comunidad. Trabaja las 24 horas, las 7 días de la semana, constantemente dispuesto para atender cualquier requerimiento. Estamos organizados en 8 regiones. Estas 8 regiones permiten abarcar los 24 estados del país y mantener un constante monitoreo, una constante supervisión y una constante interacción con los cuadrantes de paz y de vida. Actualizamos información. Ingresamos a panorama.com.be Eduardo Labrador, en San Francisco no hay aumento de pasaje acordado hasta ahora. Expresidentes Felipe González y Aznar piden a la OEA tome medidas contra Venezuela. En otras informaciones destacadas de Panorama, Jacqueline Faría. Cobertura 4G de Móvilet está disponible en 6 estados del país. Sindicato de Trabajadores de la Prensa TV Azteca fue sacada del aire por Conatel. En otras informaciones destacadas, choque entre bus y gandola frente a Galpón de Agropatria dejó 16 muertos en Vía Huige, Valencia. En otras informaciones destacadas, Comisión de Medios de la Asamblea Nacional rechazó suspensión de la señal de CNN en Venezuela. Mariano Rajoy pidió liberación de Leopoldo López y de presos políticos en el país. Nosotros hacemos una pausa en breve más de la presente emisión informativa de NVTV. No se aparten. No se aparten.